¿De qué estamos hablando cuando utilizamos expresiones como racismo inverso o ideología de género? ¿Y habías notado que su uso es muy similar? Te lo explico. Ambas son construcciones lingüísticas artificiales que encienden nuestras alertas colectivas y generan pánicos en ciertos sectores de nuestra población. Se trata de herramientas efectivas para descarrilar conversaciones necesarias sobre igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. Funcionan de manera muy simple. Tomamos las palabras centrales, género o racismo, y las definimos según el diccionario, que no es la mejor fuente para entender fenómenos sociales complejos. Y luego les añadimos una palabra que nos permita invalidar la realidad social a la que se refieren. Tomemos por ejemplo el racismo inverso, que para los estudios sobre racismo es un imposible. Por años se ha utilizado esta expresión para caracterizar el prejuicio de las personas racializadas hacia las personas no racializadas. El resultado, presentar el racismo como una conducta de doble día, desconociendo cómo operan las estructuras fascistas en la realidad, oprimiendo a las personas racializadas en beneficio de quienes no lo son. Lo mismo sucede con la frase ideología de género, que resulta ajena para los estudios de género. El género se refiere también a la realidad social observable y no tiene detrás alguna agenda de adoctrinamiento homosexual, ni mucho menos. Hablar de racismo y de género es hablar de desigualdades sociales, verificables y documentadas. Quienes buscan proteger el statu quo y no sostener esta conversación, buscarán convenientemente añadir palabras que les permitan negar que esa desigualdad existe, minimizarla o trivializarla. Muchos de nosotros estamos cómodos y cómodas en la sociedad en la que vivimos, dado que la mayoría de nuestras identidades son aceptadas o se han visto representadas positivamente en los medios de comunicación, las narrativas sociales y hasta nuestros libros de historia. Ese es nuestro privilegio y tememos perderlo. Muchas de nosotras y nosotros, sin embargo, no hemos tenido esa suerte. Valdría la pena preguntarnos si queremos vivir en una sociedad libre e inclusiva para todos y todas o si preferimos proteger las mismas estructuras sociales de siempre, sabiendo que dañan a muchos de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Mi nombre es Mariela Noles Cotito, soy docente e investigadora y expliqué el uso político de herramientas discursivas como racismo inverso e ideología de género para Huayca.